hola cómo están espero que estén bien todos y todas hoy les voy a mostrar cómo hacer una lámpara de adorno ya hice esta y les voy a mostrar cómo lo cómo la voy a hacer vamos a necesitar un vaso un tapón de ésta y dos chiquitas de un palito y dos baja lengua y dos ésta y las bolitas y piedritas primero la vamos a hacer huequito este botón ya usé ésta es más chiquita y voy a usar este grande para hacer más hueco más grande para que sea más grande y para que cabe esta palito y la vamos a meter aquí lo metemos vamos a poner esas vamos a poner silicón abajo para que se pegue se pegue y luego vamos a agregar silicones así y luego las piedritas ya lo pegamos todo vamos a echar las bolitas vamos a poner un blanco un blanco un café vamos llenando aquí nada más y luego vamos a pegar la lengua así y luego así vamos a pegarla baja lengua y luego mientras que se seque vamos a poner vamos a pegar vamos a pegar ese adorno aquí pueden poner cualquier color con silicón vamos pegando alrededor ya terminé aquí y voy a pegar aquí ya llegué ya llegué donde está la otra punta lo cortamos y lo cortamos y luego lo que vamos a hacer vamos a volver a pegar pero otro color vamos a poner este color pero de esta manera un poco lo cortamos ya una flor así la vamos a poner y aquí también ya terminé solo falta uno lo vamos a pegar donde lo cortamos muchas veces botamos todo esos vasos le compré así como champo de suavitel todo eso hay que usarlo ya terminé y luego aquí se me terminó el silicón vamos a poner otro tienen cuidado al usar el silicón porque quema intenta hacer esta alambra esta bonita a mi me encantan los adornos si ustedes también son amantes de de los adornos plantas intenta hacerlo intenta hacerlo porque está bonito y vamos a pegar en medio ¿verdad? y listo así nos así me quedó mi lámpara y pueden decir los comentarios cuáles le gustan más este que acabamos de hacer o este muchas gracias por ver este video espero que ustedes le hayan gustado si gustan se quedan así o podemos poner adorno adorno alrededor muchas gracias por ver este video y puede intentar hacerlo hasta un próximo video